Fuertes polémicas, chats filtrados y traiciones Pero la presentación que dio fue un poco la verdad un desastre Uno de los conciertos más decepcionantes de la historia de la música Kylie Jenner está saliendo con Timothée Chalamet Algo extraño sucedió en el festival Coachella que tiene a usuarios indignados Nintendo nunca va a desarrollar juegos Compa, a mí nadie me prohíbe nada Pero también nos dijo niños ratas, nos dijo muchas cosas malas ¿Recuerdan al polémico podcast donde criticaban a los gamers? Bueno, nuevamente están siendo cancelados en las redes por lo que dijeron Nada malo en contra de Coscu No tiene nada malo en contra de Coscu El reador de contenido que me dijo que yo era una arrastrada Ni la conocía a esta tipeja Dalas en el ojo de la tormenta expone al streamer Nimu Tuvo dos debates que no salieron como esperaba y Wismichu en todo esto Santa Fe Clan se anda dando a Kareli Ruiz Kareli Ruiz y Santa Fe se besan Agarrón que se están dando en redes sociales No voy a hablar de temas que ya no son míos directamente El polémico beso de Kareli Ruiz y por qué muchos hablan de la traición a una amiga El lanzamiento del cohete espacial más grande jamás construido Preparaba el lanzamiento del cohete más poderoso jamás construido A tan solo minutos de hacer historia deciden detener al cohete más poderoso del mundo ¿Qué pasó? Tenía algo con mi papá, pero yo no entiendo por qué los mensajes me dicen que mi papá lo acercaba Si me van a estar amenazando con exhibir estas cosas, con subirlas, pues las subo yo Jerry Muen Lágrimas acaba de recibir amenazas Su papá le fue infiel a su mamá Una nueva polémica que se las dejo a lo último porque ya los conozco Buenas gente, ¿cómo están? Feliz inicio de semana Oigan, antes de empezar con las noticias Tengo que darles tres súper rápidas y súper importantes La primera es esta, que ya llegamos a los 100 mil en el canal secundario De verdad, de corazón, muchísimas gracias a todas las personas que me han ido a seguir por allá Ya pedimos la plaquita de plata, así que la vamos a poner en alguna parte del set Todas gracias a su apoyo, a su cariño Durante el fin de semana le subí un video exclusivo del debate entre Jerry y Dallas Allá hay contenido que es netamente de ese canal, así que los invito a que me sigan La segunda noticia tiene que ver con Rossi McMichael Esta persona es Candres Peredo Durante el fin de semana comencé a recibir mensajes por Instagram diciéndome Candres, escuchaste lo que dijo Rossi de ti Y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué dije? Bueno, entré al último video de Rossi y me topé con esta parte Donde ella estaba haciendo un review de los nuevos productos de Kylie Jenner Pero también se tomó un tiempito para hablar de mi canal Tiene este video que está apareciendo en pantalla En donde analiza qué es lo que está sucediendo con las hermanas Kardashian Jenner Y tiene mucha información Ahora les pongo un pedacito del clip, pero desde acá Rossi te quiero agradecer de corazón por las lindas palabras Yo soy muy pero muy fan tuyo, admiro todo lo que has hecho en las redes sociales Tus videos, tu trabajo, tu maquillaje Pongo honor para mí conocerte y encima escuchar estas cosas lindas después de tiempo Platica de muchos temas que a lo mejor uno no recuerda Pero cuando ya pones todo este asunto junto te quedas, mmm, ok De verdad que atesoro muchísimo esta amistad virtual Y por último, yo sé que me dicen que duerme y cuál es el secreto para no dormir Yo atribuyo cafecito, yo siempre les digo traiganse algo de comer o de tomar Pero bueno, ahora sí, ya tengo mi cafecito Sin más preámbulos, empecemos Uno de los conciertos más decepcionantes de la historia de la música La verdad de por qué el set de Frank Ocean ayer en Coachella salió así Pero la presentación que dio fue un poco la verdad un desastre Furia, indignación y molestia en las redes sociales por ciertas cosas que sucedieron en el famoso festival Coachella El nombre de Bad Bunny de las hermanas Kardashian Jenner's e inclusive el del cantante Frank Ocean actualmente son tendencia Kendall Jenner attending Bad Bunny's Coachella Kylie Jenner está saliendo con Timothée Chalamet Chicos, en la pantalla les voy a dejar diversos titulares Esta noticia tiene pero mucha mucha controversia Ahora les voy a explicar qué está sucediendo Primero empecemos por esta y es una de las que más está llamando la atención Lo que sucedió con el cantante Frank Ocean Quien por cierto era la atracción principal de dicho evento Los medios como pueden observar hablan de fracaso, de lo desastroso que estuvo su show De cómo algunas canciones terminaron a la mitad Y ciertas actitudes que tuvo el cantante a último momento Y es que como la mayoría probablemente sepa, así quedamos Porque así de último momento dijeron No, pues ya no se va a transmitir el performance de Frank Pero pues eso no fue lo único Porque aquí en TikTok han estado circulando varios videos de gente que fue al concierto Entonces, de varias cositas Frank Ocean en Estados Unidos es bastante famoso Hace más de 6 años no pisaba un escenario Entonces había mucha expectativa por su regreso Según la prensa y los usuarios en las redes sociales Él no solamente llegó una hora tarde No cantó sus mejores canciones Decidió que no se transmita su presentación en vivo Como lo hizo Drake para el Holapalooza Y dice que las personas se salían a la mitad del show Debido a que él ni siquiera terminaba de cantar una canción Las críticas estaban bastante fuertes Los medios se estaban arremetiendo contra él Y actualmente sigue siendo la tendencia número 1 Bueno, y ahora hablemos de lo que sucedió con Bad Bunny De ahí un retraso de una hora Pues Frank salió ya mucho después de lo que se decía que tenía que salir Y bueno, de ahí todos a ver el stream en Instagram o en lives de TikTok Toque de queda y se termina el directo mucho antes de lo esperado Acá tenemos opiniones encontradas La mayoría positiva por lo que me he topado en las redes La presencia de su novia Kendall Jenner Mientras les estoy contando esto les voy a dejar algunas fotos Ya que los usuarios encontraron a Kendall Jenner en primera fila Apoyando a Bad Bunny y de hecho estaba junto a Peso Pluma Pero durante la presentación de Bad Bunny ocurrieron dos cosas icónicas Que muchos están hablando No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos No saben cómo en realidad vivimos En las redes sociales, en lugares, en la prensa Se dicen mil cosas Pero nunca, nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón Por eso yo les digo Que lo que ustedes vean por ahí Que no salió de mi boca, no lo crean Y el que quiera conocerme de verdad Yo lo invito a mi casa ¿Quién quiere conocerme? Usted nunca me va a conocer por Instagram Usted nunca me va a conocer por un video que se vaya a virar en TikTok Usted nunca me va a conocer por una entrevista O algo que salió o dijeron o esto Por un lado, él decidió tomar entre 10 a 15 minutos Para publicar un video acerca No solamente de la historia del reggaetón Sino de la música latina Cómo esta música fue evolucionando El significado de revolución para países Como por ejemplo Cuba o Puerto Rico Y el impacto que ha llegado a tener en la política Y en la economía de países latinoamericanos Muchos estaban sorprendidos Ya que estamos hablando de que es un festival en Estados Unidos En Los Ángeles Habían personas que ni entendían español Pero Bad Bunny aprovechó sus raíces latinas Para como muchos dicen Dar un ejemplo y cátedra Otra cosa que sucedió Que también vale la pena destacar Es que él invitó al cantante Post Malone Para tocar una versión acústica Pero tan pronto subió No se podía escuchar nada de la música Ellos estuvieron intentando ahí como que arreglar Ya dijeron después que eran problemas técnicos Bad Bunny tuvo que decirle a Post Malone Que por favor se baje del escenario Y bueno, también el cantante aprovechó Para dar un mensaje a sus seguidores Para hablar un poco acerca de las críticas En las redes sociales Recordemos que su imagen tampoco estaba muy bien Por así decirlo Ya que la última controversia que pasó hace poco Fue cuando arrojó los teléfonos celulares De sus fans que le pedían fotos Entonces él habló del estrés de la fama Los problemas que a veces uno no sabe Que estas celebridades tienen Y cómo él está agradecido con su público y su música Yo sé quién soy Y sé para dónde voy Yo sé cuál es mi propósito aquí en la tierra Y se lo juro que lo voy a cumplir Hace poco leí algo que me dejó un poco atordido Y se supone que yo no le haga caso A las cosas que hayan en las redes Pero dijeron que yo me arrepentí De no sé qué No quiero ni decirlo Yo lo que quiero decir Es que yo nunca me he arrepentido de nada en mi vida Ni de los errores Porque de los errores se aprenden También dentro del Coachella Algo que es muy característico Es que se pueden encontrar a celebridades Así disfrutando la música Es ahí donde encontraron a Shawn Mendes y Camila Cabello Dándose un beso Muchos ya están confirmando que esa pareja volvió Kylie Jenner Quien por cierto estaba con el actor Timothy Chalamet Aparentemente ya medios oficiales Están confirmando esta relación Dicen que un representante de Kylie Dio a conocer esta noticia para el portal ET Pues mira Hay un Gossip Girl gringo Que se llama Dumois Esta página es la encargada De la mayoría de las filtraciones ultrasecretas Y en exclusiva dijeron Que Timothy y Kylie llevan saliendo desde enero Poniendo un fin definitivo A su relación con el rapero Travis Scott Vi también que se vio a Leonardo DiCaprio Con su novia Recuerdan la polémica de la diferencia de edad Y bueno Como siempre el Coachella Dando muchísimo de que hablar Ustedes vieron algo Estuvieron atentos a las redes sociales Creo que era inevitable Entrabas a cualquier red social Y te topabas con O vlogs O get ready with me O alguna que otra polémica O video filtrado del show O alguna que otra polémica O video filtrado del show Nintendo nunca va a desarrollar juegos Pero también hay otros desarrolladores de juegos Que no son de Nintendo Compa A mi nadie me prohíbe nada El polémico podcast Que criticó a los gamers Lo hace de nuevo Y a raíz de su último video Están siendo otra vez cancelados En las redes sociales ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Y por qué toda la comunidad Se encuentra furiosa con ellos? También nos dijo niños ratas Y nos dijo muchas cosas más ¿Recuerdan el drama Creado por los whiteicans Que insultaron a la comunidad De videojuegos Llamando a esta afición Hobby de niños rata? Chicos No creí que íbamos a tener Una noticia O bueno Una actualización de ellos Pero al parecer sí Como pueden observar Inclusive la prensa tradicional Estaba haciendo cobertura de esto Ya que al parecer The horror stories O las historias de terror Como titulaba este podcast Y de hecho muy buen nombre Lo hizo de nuevo Con este video De casi una hora de duración Titulado Todo lo que no sabía Paréntesis piloto Slash El mundo del gaming La presentadora Floriana Decide invitar Una persona experta En videojuegos Que bueno Lo que dijo Está molestando Y al mismo tiempo Causando la burla de otros Lo que tiene Nintendo Es una consola O sea Nintendo nunca va a desarrollar juegos Pero también hay otros Desarrolladores de juegos Que no son de Nintendo Que pueden ponerlo O sea pueden poner sus juegos En la consola de Nintendo Aunque no sean de Nintendo Ok ¿Qué es lo incómodo En este último video? El invitado Su nombre es Santiago Bernaldo de Quirós Él es el cofundador De eSquad Una academia Que busca formar jugadores Profesionales de videojuegos En la pantalla Les voy a dejar el Instagram De la academia Que él tiene en Monterrey Sin embargo Pueden chequear La última publicación O bueno Las últimas Y los comentarios Que están dejando los fanáticos Es a raíz de las declaraciones Que hicieron La Revers Cuando tenga 30 años Va a ser como las señoras Del podcast 100% Los tetos Los tetos Va a decir Ustedes me creerán Que yo hace un par de años Me juntaba con unos tetos También nos dijo Niños ratas Y nos dijo Muchas cosas más Y luego dijo 40 años pidiendo un Xbox Pues que te valga bien Como ustedes acabaron de escuchar Se mencionaron muchas cosas Que no son del todo ciertas La primera Y lo que más Está indignando a los usuarios Que por cierto Se volvió tendencia en México La palabra Nintendo A raíz de esto Era que Nintendo No tenía videojuegos Siendo que bueno La película de Mario Se acaba de estrenar Sin mencionar Otros títulos Los usuarios En especial en TikTok Se están haciendo La burla de estos comentarios Y están mostrando Todos los juegos Que tiene Nintendo De videojuegos Donde está La mayor parte De los videojuegos Ahorita Es aquí Son los celulares O sea Casi el 80% De los juegos Que están saliendo Son para celular ¿Cómo? Es que a ver Quiero también que entiendan Que viene desde un lugar Donde tampoco me gusta Tanto la tecnología O sea No la disfruto tanto Al mismo tiempo Lanzó una estadística Que el 80% De las personas Que juegan videojuegos Lo hacen de teléfono celular Y digamos que estos números No son del todo correctos Algunas personas Estaban shockeadas Con esta información Acabo de ver un documento Del 2023 Y si bien en efecto Más personas Utilizan el teléfono celular Que las consolas Este número en el mundo No es del todo cierto Eso sí En México El 75% de las personas Prefiere utilizar El teléfono celular A la hora de jugar Juan Garnizo Ari Gameplay Que estos llegan a tener Hasta 30 mil personas Supongo que ellos son streamers Ellos son streamers Son muy grandes En la industria Del streaming Y en gaming Supongo también O no tanto Sí, claro O sea Están sumergidos En este tema Como pueden observar En el video Miren la cantidad De comentarios 11 mil 200 comentarios De personas indignadas En la red social Twitter es tendencia Y todos están a la espera De una nueva disculpa pública ¿Será que ella continúa Con su podcast? ¿Ustedes qué creen? Nada malo en contra de Coscu O sea No tiene nada malo en contra de Coscu Quiero que veáis lo insegura que es En realidad ella Que se dedica a filtrar fotos De sí misma Haciéndose contouring En los abdominales Cuando obviamente Estas piernas No son de gimnasio Fuertes actualizaciones Fuertes actualizaciones con Dallas Review Acaba de subir un video Exponiendo al streamer Nimu Mientras que durante el fin de semana Tuvo dos debates Que para muchos No salieron como él pensaba Y se filtró un tweet De Wismichu Veamos qué está pasando Un traidor de contenido Que me dijo Que yo era una Arrastrada Payasa Ridícula Casa partner Busca fama Que vive y come De la fama De un ex Ni la conocía A esta tipeja Y por toda su carísima Cogió y se metió En medio de la movida Chicos Han pasado tantas cosas Durante las últimas horas Con respecto a Dallas Que les voy a traer Todas las actualizaciones En una Primero veamos esto Último que acaba de suceder Hace tan solo minutos Lo que pasa es que Subió un video titulado Nimu Nunca fui tu amigo En este video De 40 minutos de duración Él filtra conversaciones Fotografías Y bueno Muchos datos Acerca de una de las streamers Más grandes de habla hispana Le escribió Y ella En esencia Lo que hace Es pedirle perdón Y decirle que Va a borrar tweets Para defenderle Porque encima dice Que esto es un bardo Que causó El enfermo de Dallas O sea que Encima yo Soy el que causo La polémica No Coscu Para ponerlos brevemente En contexto Al comienzo del mes Nimu había hecho Este hilo de twitter Que se hizo muy viral En dicho hilo Ella trataba de explicar Una situación En la cual Dallas Según sus palabras La había involucrado Y quería demostrarle A sus seguidores Que ella no tenía idea De la polémica Con Coscu Porque encima Ella comparte La conversación Que tiene con Coscu Con sus seguidores De Discord Y diciendo Que bueno Que ella Se equivocó A la hora De atacarle A él Que esto fue Lo único Que puso Y bueno Pidiéndole perdón En esencia Pidiéndole perdón Pidiéndole perdón A un Es increíble Es absolutamente Increíble Y es que Dallas Y es que Dallas Y es que Dallas Ha estado exponiendo En sus videos Últimamente A streamers Que apoyan Públicamente A Coscu Si bien Ella dijo Que no sabía Nada de la polémica En este nuevo video Dallas muestra clips Donde podemos escuchar A ella bien enterada Del tema Y al mismo tiempo El youtuber revela Que fanáticos De Nimu Le enviaron Una conversación Que ella tuvo Con Coscu Al parecer Ella confiando En sus seguidores Decidió subir Screenshots O capturas De pantalla De lo que había Hablado con Coscu Ese es el nivel De falsedad De esta Y creo que voy a hacer La conversación Como ella esquiva Todo el rato Mis preguntas Y ella me dice No borre tweets Nada que ver Y además empecé A postear hace un año y medio No sé que flasheaste No borra tweets Dice No que va Acá un pequeño punto Bastante breve Ya que literal Da para otra noticia O para tocar a fondo El tema del rostro O del físico de Nimu Para Dallas Nimu es una creadora De contenido Que ha estado jugando Con este morbo Con sus seguidores Él dice Ella utiliza esto Como para vender Una especie De contenido Más 18 No puedo pronunciar La palabra exacta Y jugar con esta idea Donde revelará su cara En la velada del año O generar una expectativa Con respecto a esto Sin embargo Dallas acá dice Ya su fotografía Se ha filtrado Por todas las redes sociales Pero no muchos Se han dado cuenta Si peleo En la velada del año Del próximo año Muestro la cara en la velada Siempre queriendo jugar con eso Porque es básicamente Lo que siempre ha hecho Se ha Se su Ha alizado a sí misma Durante un montón de tiempo Y obviamente quería Se irse viendo De forma Más 18 Para sus suscriptores Para que se iran Viéndole de esa manera Y sigan siendo Unos sims con ella Él procede a mostrar Ciertos clips Que por ejemplo Aparecían en Twitter O quizás en la red social TikTok O inclusive esta polémica Fotografía Que Dallas de hecho Decide increpar a Nemo A través de los mensajes De Instagram Durante el video Nos muestra ciertas Conversaciones que han tenido Al mandarle la foto Nemo dice Ah una foto De mi pasaporte Que es vieja Borró su propio Instagram Que tenía mostrando su cara Que es que es muy bestia Donde se ve que Básicamente tenía obesidad Y no digo sobrepeso Digo obesidad Tenía claramente Problemas de obesidad Y es más que evidente No digo para intentar hacer ahora Meterme con su físico Y nada así Sino que es una verdad objetiva Tenía obesidad Y acá Dallas vuelve a tocar El tema del aspecto físico De Nemo Pero él dice Que no es por meterse Con su cuerpo Simplemente es para Exponer ciertas actitudes Como de inseguridad Y al mismo tiempo Según Dallas Que Nemo sería malvada Con otras creadoras De contenido Este tema como les digo Es bastante polémico Y controversial Y probablemente genere Otra noticia Podemos tocarlo Más a fondo adelante Nemo por el momento No ha dicho nada Publicó esto en Twitter Hoy necesito descansar Fueron días bastante feos En mi vida personal Pero vuelvo mañana Con toda la energía Este tweet fue publicado Antes del video de Dallas Así que todos están A la expectativa De qué es lo que va a decir Y bueno pues Básicamente en Twitter La gente publicó Una foto de ella Sin filtro Ni modificaciones Ni mascarilla Ni todo esto Y básicamente salió esta foto Esta foto No es ninguna Oh oh Estás exponiendo su cara No sé cuántos Porque a fin de cuentas Ella ya se dedicaba A mostrar su cara Ahora con respecto A la filtración Del tweet de Wismichu Que les decía Los usuarios se dieron cuenta Que Wismichu Había dado me gusta A este polémico tweet Si quieren pueden pausarlo Y leerlo Pero en dicho tweet dice ¿Por qué Wismichu No se contacta Con las novias de Dallas? Todas ellas Lo han denunciado Ahora ¿Por qué ese tweet? Como pueden ver En el canal secundario De Dallas Sus dos últimos videos Son sobre la exnovia De Wescol Súper corto Les voy a resumir Lo que pasó Aunque el Wismichu Específicamente Se dedicaba a grabar A chicas Muchas de ellas Menores de edad Grabándolas Sin que ya lo supieran Como se quitaban La chica truleta Para luego monetizarlo Y subirlo en su web De mierda Donde lo publicaba Sin ningún tipo de censura Curioso ¿Verdad? Nímula super feminista Amiga de los delincuentes Durante el fin de semana La exnovia de Wescol Aida Victoria Merlano Subió un video A Instagram Diciendo que Dallas Se había equivocado En un punto muy crucial De su video No se había percatado La fecha Y el contexto De lo que estaba mencionando Que de hecho Jugaba un papel Muy importante En la noticia Jamás en la vida Te he escrito Y no sé aquí A qué vienes A intentar Lamerle de nuevo Los d**as al Wescol En fin Esta ridícula Que no viene nada a cuento Al parecer Es otra exnovia de Wescol Y es como Si tan bueno es Si tan maravilloso es ¿Por qué rompiste con él? ¿Por qué no estás con él? Pero si a eso le sumas Ese ejercicio Que tú siempre dices Que hace De investigar un poco De consultar a la fuente Te habrías dado cuenta De que ese clip Vete hace un mes El video se viralizó En las redes sociales Muchos estaban etiquetando A Dallas Diciendo que se equivocó En un video Y que debería rectificar su error En el primer video Dallas hace eso Reconoce que se ha equivocado Y bueno Saca otras cosas Del pasado De la exnovia de Wescol Y en este nuevo video Tienen una especie de debate Donde está bastante interesante Es un debate De casi una hora Y tampoco quiero hacer Esta noticia tan larga Pero por favor Chequeen los comentarios Del último video Siempre os digo Que en ocasiones Me equivoco Y cuando me equivoco No tengo ningún problema En reconocer mi error Porque efectivamente Me he equivocado Y en esta cuestión En el video anterior Me equivoqué con una cosa Con una fecha de un video Que cambia por completo El contexto De todo lo demás Que dije a continuación Esto no es la primera vez Que me equivoco Muchas personas Están diciendo Que es uno de los mejores debates Y están sorprendidos De cómo Aida contestó Algunas de las preguntas Bastante elocuentes Ambos quedaron enfrentados En muchas cosas Y algunas personas decían Que inclusive Dallas Hubiera perdido este debate Por así decirlo Que no salió Como él estaba esperando ¿Eran algunos de los comentarios Que aparecían ahí? Puedes decirle aquí ¿Te parece que las cosas Que él dijo eran broma O te parece que realmente Es homofóbico? Te voy a decir Si me parece Que fue un comentario homofóbico Vale Y el comentario De igual manera Tuvo un debate Slash entrevista Con Jerry Moan No voy a entrar a fondo A esa noticia Porque literal Le subí este video En mi canal secundario Pueden ir a chequearlo Dura 18 minutos Donde ahí hablamos a fondo Del tema de Jerry Moan Lo que sí ha sido una semana O bueno Está siendo un mes Bastante intenso para Dallas ¿Ustedes qué opinan De todo esto? Santa Fe Clan Se anda dando A Careli Ruiz Amiga de su ex Careli Ruiz Y Santa Fe se besan Un controversial beso Una canción Que le había dedicado A su ex Pero ahora A su nueva novia ¿Qué está sucediendo Con la polémica influencer Careli Ruiz Y el cantante Santa Fe Clan Que se apoderó De las tendencias? Agarrón Que se están dando En redes sociales Maya y Careli Por Santa Fe Clan Maya habla sobre El beso De Santa Fe Clan Y Careli Ruiz Chicos Como pueden observar La prensa tradicional Hacía cobertura De esta noticia Los usuarios Estaban entre que Molestos y sorprendidos En las redes sociales Y se armó ahí Todo un hilo Teorías Y como está diciendo Twitter El chismecito Está bastante bueno Así que Se los traigo Para que ustedes Lo entiendan Hace tan solo horas En las diversas Redes sociales Comenzaron a filtrarse Fotografía y videos De un polémico beso Que había sucedido Encima del escenario La modelo influencer Careli Ruiz De 23 años Fue invitada Al concierto De Santa Fe Clan Y digamos que se dieron Un beso bastante Apasionado Como están diciendo Los titulares Sin embargo La expareja De Santa Fe Clan De hecho Es amiga de Careli Ruiz Tras el primer beso Los fans Comenzaron a gritar Más Y hubo más A partir de ahí En las redes sociales Se empezó a hacer viral La pregunta De Santa Fe Clan Se anda dando A Careli Ruiz Hace tan solo horas En la cuenta oficial De Maya Nasor Quien es Expareja de Santa Fe Clan Y amiga De Careli Ruiz Publicó esta historia Que decía No puedes controlar Las acciones de nadie La lealtad Viene del corazón Las personas Comenzaban a etiquetarla En Twitter Ella también habló Y dijo ¿Qué puedo hacer? Aceptar que dueles Y vivir lo que sientes El tiempo Hará que vuelvas a brillar Con esta fotografía Dando un indirecto La situación Acto seguido Tuitea Por eso la vida Te pone en donde Debes estar Y te aleja De quienes Te tienes que alejar Antes de que te lastimen Aún más Se han dicho Muchos chismes Y yo siempre he tenido Como las pruebas De lo que en realidad Pasa Y yo digo Porque yo no tengo Que darle explicaciones Saben A la gente Entonces Si yo no salí Nunca a defenderme Saben De temas No voy a hablar De temas Que ya no son Míos directamente Los usuarios Comenzaron a investigar Un poco el pasado De Careli Ruiz Que de hecho Había comentado En la fotografía Donde su amiga Anunciaba su embarazo Con su entonces novio El cantante Santa Fe Clan Y Careli le comentaba Cosas lindas En las fotos de pareja Y ahora Bueno Le hace esto Se da un beso Como muchos están diciendo Hay otras personas Que dicen No enfoquen la atención En Careli El que está haciendo mal Es él Él fue quien la subió Al escenario Y encima fue él El quien le dio el beso Alrededor de las redes Ya hemos visto este video Donde Careli Ruiz Está arriba en el escenario Con Santa Fe Clan Y este le canta También bailan Dándole un beso En la mejilla Y posteriormente Uno en la boca Para esto Careli Ruiz También ha posteado Una fotografía En conjunto Con Santa Fe Que dice De descripción Sabes con corazones negros Y que en comentarios Santa Fe le responde Solo tú y yo sabemos Algo que enfureció A muchísimos Fue la canción Que él mismo dijo Dedicarle a Careli Ruiz La canción se titula Mar y tierra Pero ¿Por qué están molestos Los usuarios? Acá les voy a leer Un fragmento De lo que dice la prensa Para que entiendan Todo mejor Ese tema Lo escribió Santa Fe Clan Pensando en la familia Que formó El año pasado Junto a su ahora ex novia Maya Nasor Y su hijo Luca Quien por cierto Ya tiene unos 10 meses de edad Tan solo semanas antes De que él diga Que iba a ser papá Lanzó el videoclip Y en dicho video Sale su expareja Esto simplemente gente Es un truco publicitario Acá No andan para nada Que besos Que besos Están bien actuados Que trucón se aventaron Ahí se le dieron Los trucones En el videoclip oficial De la canción Mar y tierra Se puede ver A la expareja De Santa Fe Clan Y al final Final del video Pueden ver El ultrasonido De su hijo Entonces La canción que dedicó Encima a Careli Siendo su amiga Se imaginarán El revuelo Que pasó en Twitter Con muchísimo respeto Quiero preguntarles A ustedes ¿Qué opinan? ¿Una promoción O marketing? O quizás algo Que se está saliendo De control El lanzamiento Del cohete espacial Más grande Jamás construido Preparaba el lanzamiento Del cohete Más poderoso Jamás construido El mundo entero Estaba atento Al lanzamiento Del cohete Más grande Y potente Jamás construido Por la humanidad A tan solo A tan solo Minutos del despegue Algo salió Mal Y tuvieron Que cancelarlo Todo Veamos Que pasó En la pantalla Les voy a dejar Diversos titulares Como ustedes Ya saben Estas son De mis noticias Favoritas Yo estaba Al igual Que muchos Pendiente Del lanzamiento En vivo Que iba a ser SpaceX Ya saben Cuál es esa empresa La de Elon Musk Quien también es Y escuchan Lo que decían Los medios Estábamos A tan solo 40 segundos De hacer historia Sin embargo Este cohete Que es totalmente Reutilizable Y el más Alto y potente Construido Tuvo que ser Puesto en pausa Ya que encontraron Una válvula Congelada Si Elon Musk Se sale con la suya Estos conceptos No serán Ciencia ficción Mucho más tiempo Pero sus planes Requieren un cohete Lo suficientemente grande Y ahí es donde Entra el Starship El vehículo De dos partes Que consta De una etapa inferior Un cohete Super heavy Y una segunda etapa superior Si bien muchas personas Estaban atentas En las redes sociales De cuándo iba a ser El siguiente lanzamiento Los usuarios En las redes Se encontraban sorprendidos Muchos creían Que el siguiente lanzamiento Iba a ser en cuestión De horas Ya que según Algunos medios Era simplemente Reemplazar una válvula Sin embargo Elon Musk Ya tuiteó lo siguiente Aprendimos mucho Con todo lo que pasó El día de hoy Ahora descargaremos El propulsor Y volveremos a intentarlo En cuestión de días SpaceX Informó que debido A fallas técnicas El cohete quedó en tierra Y se retiró El intento de lanzarlo Elon Musk Señaló que una válvula Presurizante Se congeló Y que no podía Realizarse el lanzamiento Ya han habido Diversas pruebas Con la misión Starship Muchas de ellas Han fallado Y se han viralizado En las redes sociales Solo que por primera vez Ya tenemos más Probabilidades de éxito Escuchen bien Este mega cohete Está destinado Para llevar personas Inclusive astronautas En un futuro Y cargas bastante pesadas Como ser satélites De empresas Llevarlos a la órbita De la tierra Y volver como si nada Hubiera pasado La más potente Y grande Jamás construida Su primer vuelo Desde Texas Se ha retrasado Al menos 42 horas Se ha informado De una válvula De presurización Aparentemente congelada Como razón Para el aplazamiento La siguiente misión Por parte de SpaceX Que también el mundo Está a la espera Es la de Artemis 2 Que va a llevar A 5 astronautas A la luna Y de igual manera Ya se está trabajando En la misión del 2024 Estamos hablando De el año que viene Para poder llevar Seres humanos A Marte Acá hay algo Que me está llamando Muchísimo la atención Y al mismo tiempo A los usuarios En las redes Últimamente Los hombres más ricos Y poderosos del mundo Están prestando atención Al espacio Un sistema de vuelo espacial Compuesto por cohetes Reutilizables Y vehículos de transporte Para llevar a los humanos Al planeta rojo Y establecer una colonia Permanente En este nuevo mundo Por un lado Tenemos al fundador De Amazon Jeff Bezos Quien también está Preparando cohetes Para mandar al espacio Con su empresa Blue Origins Tenemos SpaceX De Elon Musk Y las misiones De países como China Quienes encontraron Agua en la luna ¿Se acuerdan que hace poco Hicimos la noticia De las partículas De agua congelada? ¿Será que ellos Ya descubrieron algo Que no nos quieren decir? Quiero leer sus teorías Acá abajito Es toda una conspiración En las redes Tenía algo con mi papá Pero yo no entiendo Por qué los mensajes Me dice que mi papá Lo ha acercado ¿Qué está sucediendo Ahora con la influencer Yeri Mua? ¿Ella en lágrimas Decide hacer un en vivo Y revela una supuesta Infidelidad de su padre? Unos mensajes Y unas amigasas Veamos qué está pasando Si me van a estar amenazando Con exhibir estas cosas Con subirlas Pues las subo yo Chicos En las diversas redes sociales Se están viralizando Ciertos clips Del último en vivo De Yeri Mua Que acaba de suceder Hace tan solo horas Primero les voy a explicar Qué están diciendo las redes Y luego les doy un poco Del contexto de lo sucedido Por ejemplo En TikTok Diversos fragmentos Ya están por llegar Al millón de reproducciones Pero como pueden observar En los comentarios Muchos creen que se trata De una novela O no le creen a Yeri O que quizás armó todo Pero a ver Entendamos mejor Qué pasó Hace tan solo un par de horas Hizo un en vivo En Facebook Titulado Me am*****ron Acabo de anotarles Los puntos más fuertes Del video En realidad Alrededor de los 22 minutos Yeri se sincera Y se le caen las lágrimas Ante la situación Una supuesta infidelidad Por parte de su padre A su madre Y la persona involucrada Tuviera pruebas al respecto O sea A llegar A molestarme A amenazarme O sea Marcarme Buscar mi número Qué p***a necesidad ¿Sabes? Si tienes un problema Con alguien A mi alrededor No me tienes por qué Am*****ar a mí ¿Sabes? Suban lo que se les dé la p***a Pero a mí Un peso no me van a sacar Si bien Yeri Muestra parte de la conversación Acá miren Le voy a sacar un screenshot Para que vean mejor Qué fue lo que le dijo Esta chica Tengo fotos De todas las veces Que nos vimos Que salimos a comer Las conversaciones Donde me pedía fotos Donde me decía Que fuera al hotel Donde se hospedaba Ahí menciona el hotel Donde me decía Que si tenían Bueno Ya se imaginarán Qué cosas Y si lo hacía Él le iba a subir el sueldo Ya que pertenecía A su planilla de trabajadores Según esta chica Ella rechazaba las ofertas Y le decía que no Que simplemente quería Trabajar con Yeri Él se ofrecía Pagarle 7 mil pesos mexicanos Si accedía a hacer Ya se imaginarán Qué Y Yeri nos dice Tengo todas las conversaciones Pero no pareciera algo malo No pareciera que mi papá Está haciendo algo extraño Simplemente son Tipo conversaciones normales Ahora Yeri revela Más información Que para muchos seguidores Y fanáticos de ella Les está preocupando Obviamente me mandó Que si es mi papá De la conversación Les digo No se ve nada malo En la conversación Pero ella asegura Como cosas La verdad No puedo leer esto yo Así que yo prefiero Que lo lean ustedes Y ya Esta chica Esta chica no solamente Se mensajeaba Con el mejor amigo De Yeri Sino también Con Doña Lucy La señora encargada Del hogar Y la limpieza De Yeri Mo Actualmente Acá en la Ciudad de México La chica empezó La charla diciendo Doña Lucy hermosa Dígale a Yeri Que por favor Me dé trabajo Me separé Y ahora estoy sola Con un bebé De dos años Quiero trabajar Pero acá en la Ciudad de México Es difícil trabajar Con un bebé Nunca he tenido La oportunidad De comunicarme con ella Por favor Básicamente Que le haga el contacto Como pueden ver Le escribía constantemente A Doña Lucy Ustedes La voy a estar poniendo La conversación Tipo en cámara lenta Para que también Ustedes puedan leer Y Yeri revela Que su mejor amigo Diego También se mensajeaba Con esta chica Y esta chica Según lo que dice Yeri Le enviaba fotos Subidas de tono Aparentemente Ahora Yeri Considera Que esta chica Se está contactando Y la está menando Para conseguir algo A cambio Ya sea dinero O trabajo Caso contrario Ella lo iba a exponer En las redes sociales Yeri prefería Adelantarse a la situación Y bueno Hacerlo ella Hablé con mi papá Y me dijo mi papá Que no Que ella está sacando La conversación De contexto Ella dice eso De ese hotel Porque en ese hotel Fue En el café de ese hotel Le entrevistó Y si mi papá Se estaba hospedando En ese hotel Eso si es cierto En las redes sociales Y como todas las noticias Hay dos posturas Los fanáticos de Yeri Y los detractores Por así decirlo Sus fanáticos Se encuentran preocupados Ya que consideran Capaz las dos posibilidades Que esta persona Está inventando todo esto Para tratar de acceder A Yeri O a su dinero De alguna manera O que en efecto Su papá En realidad Haya sido infiel A su mamá O bueno Si no lo fue Lo haya intentado Que no Que todo bien Que según ella No me quería sacar dinero Que solo quería hablar Bien conmigo Que según ella Quería hablar Tranquilamente conmigo Pero Que ya no va a subir nada A redes Supuestamente Haz lo que Yo le puse Haz lo que quieras Yo le contesté Haz lo que quieras Los detractores ¿Creen que Yeri Algunos de ustedes Por allá Las noticias Les voy a preguntar Que tipo de videos Quisieran Y también voy a subir Videos exclusivos Para cualquiera Que quiera unirse Si se unen Estuvieran apoyándome Ahí un poquito Para mejorar Ciertas cosas De la calidad De estos videos Que están Bastante potentes Y bueno Uno nunca sabe A qué hora salen Conmigo Hasta el siguiente video Mil gracias nuevamente Por los 100 mil En el canal secundario Cuando tenga la plaquita Voy a hacer unboxing Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos Adiós